señores mucho contenido este programa siempre está lleno un saludo a todas las personas que siempre están en sintonía la gente de la vega guayacanes que siempre están haciendo la isleta moca los muchachos están recluidos hay toda la condena se cumple muchachos estén tranquilos hay conducta haciendo su curso y su cosita que ustedes van para afuera también a la gente de pimentel arenoso villarriba samaná limón cuánta gente linda e inventé también entre mano julio césar que tengo otra deseo que llame de ustedes a ver no llamó ayer no lo llamo no ustedes lo tratan más y tratarlo bien señores a mí me gusta ver esta doctora que la voy a mencionar ahora la mujer muy picante el tema que viene así la doctora anasimo ofrece se ofrece para darle ayuda psicológica a la artista alian y el fin dios mío vamos a ver yo soy el en el día portador de la cédula 4 2 2 1 9 1 6 6 9 1 estoy haciendo este vídeo para que a quien le pueda interesar a las autoridades o a quien sea yo trabajo con el señor rafael david también espera rosa estoy haciendo este vídeo porque pretendo atentar contra mi vida ya sea como sea matarme tirarme de un puente agredirme físicamente entonces yo no quisiera que este señor estuviera involucrado o lo involucraran en dichas situaciones que son actos que salen de mi propia voluntad no porque nadie me esté obligando y lo hago por el simple hecho de que no tengo familia de que no tengo nadie y no creo que tenga más nada que hacer aquí en la tierra aquí pueden pensar por favor señores mi opinión sobre alianni garcía verdad la muchacha siempre se ha caracterizado por llamar la atención se tiene por llamar mucho la atención ella pegó un tema o dos me parece y yo creo que no ha tenido un buen manejo ella no pegó los temas ella ella dice que lo pegó ellos pero 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 en ese movimiento existo a mí que no se pero es como sentar hola los pegados oye tú sabes que fue lo que pegó este tema es que no no fue ella que lo pegó lo que lo pegó fue esto es su personalidad eso fue lo que es más o no pero aparte de todo si esto es cierto ya debe buscar ayuda sí pero mucho que se pegó ya estaba la familia señores y la doctora nacimos muy buen gesto de su parte que le está ofreciendo ayuda a esta joven hay que tener cuidado con alguien y garcía señor hay que tener mucho cuidado porque esta muchacha busca unos sonidos muy fuerte recordemos que alianna y garcía se le importa hasta enseñar más de la cuenta por sonido entonces esto es algo que yo no se lo estoy creyendo mucho eso eso que ella está haciendo no lo estoy creyendo mucho porque ella yo la conozco a ella y sé para lo que ella da si por ejemplo vamos a ponerla la carta sobre la mesa si esto es cierto por lo que está pasando sabemos que esa doctora nacimos es muy buena y ojalá hay que le ayude y que ya pueda comenzar de nuevo porque nunca está de parís ojalá que no ponga de relajo la doctora nacimos recordemos el lío que tuvo con a los fog de día que retiran que va a ser a los fog que va a ganar y te va a tirar una piedra una ventana para buscar sonido contigo dije que tú te acuerdas de que el edificio de una piedra de que se fue a los fog que vi que ella voy viendo el reloj que después se descubrió que esto soy ya lo había montado para llamar la atención papá para que el tema este que estaba sonando ahí entonces yo no creo mucho eso desde esta muchacha lamentablemente no me convence salud saludos jóvenes todo bien sí pero no creo que yo vaya a inventar con algo tan serio también inventa amable en vez de ella el alma de ahí nadie el tonto en 80 y creo inventaron se dieron a través de un hombre y eso y ya descubrimos que un sonido están grabando temas luego la gente hoy en los medios de la frándula dominicano dan hasta ata para subir una foto aplicándose y es mentira o sea más sonido si para más de ahí dan esa gente dan para más de ahí porque ya tiene talento es que el talento no aquí eso no te pega aquí lo que te pega la frándula y el morbo lo que tú en las redes los tigres están dándose besitos para poder tener talento es como como dice néstor y también tú mismo esperemos en dios que ya no ponga a esa doctora una psicóloga con tanto peso bueno ponerla de relajo el tiempo me dará la razón es así más adelante vamos a tocar ese tema de señores no aleán y garcía yo pensé que lleva iba a despegar con esos temas sí sí hay otro también otro tema de ella chiquito que si yo que chiquito una vaina si yo no soy fanático yo soy fanático de ella no de la no de su canción yo creo que te lo dedico a ese tema como que dice como que te tenga que no estaban pegando te lo sabes tú la tipa ha sabido buscar sonido en la red como se ha aportado todo aquí tan como florecido ellos como contentos sí creo que sí aunque tú sabes que ayer vi que el varón le dijo algo a ella como un gesto y ella tú sabes que ellos viven peleando no entendí no entendí señores cuantas cosas un consejo a lo que le gusta buscar el sonido que hagan pegado algún tema porque el sonido viene después que la gente te conoce porque no puede hacer que sonidos y la gente no te conoce porque no no vale de nada te pueden matar la gente no le importa porque no te conoce a estos artistas que pegan uno o dos temas y una vez viene una controversia eso no lo ayuda tal vez usted cree en el momento pero eso no lo ayuda como algún empresario quiera invertir contigo una disquera de esa grande no te va a invertir en un sonido desechable algo que pasa es momentáneo algo que ya los tres días ya caducó nadie te va a hacer caso mira omega omega uno de los mejores mambros y mambo de omega no tiene desperdicio eso es por la gente le tiene miedo el empresario tiene miedo que tiene miedo de que pueda pasar huella y cosas y se pierdan los 10 millones porque así te invierten 10 millones y visita cualquier meneo ya se perdió en los cuartos se perdió en los cuartos entiendes esperemos en dios que esto no sea algo tan grave de alián y pueda salir airosa esta situación y no pongas a doctora con tanto peso pero ya no dice el motivo por la cual ella está acertando con eso que se siente tratando de tomar ese tipo situación muy lamentable muy lamentable una joven que puede salir de ese problemita si es así